¿Qué es la doctora Patricia Díaz? Y bueno, además el año pasado tuve la suerte de poderla ver en tres ocasiones distintas, en tres jornadas diferentes que se hicieron y bueno, sus charlas tienen toda esa calidez de los docentes de la UDELAR, así que ahora voy a contarles lo que yo no sabía. Y es que está dedicada al tema de la cultura libre, trabaja en proyectos relacionados con los recursos educativos abiertos, está involucrada en ellos y está terminando su maestría en Relaciones Internacionales, con la tesis llamada Impacto Económico de las Políticas Gubernamentales de Apoyo al Free, Barra Libre, an Open Source Software en el Mercosur. ¿Puede ser? ¿Como asesora legal del equipo también? Bueno, bien. Bueno, entonces los dejo en mano de Patricia Díaz con el taller de datos abiertos. Muchas gracias. Bueno, como podrán ver, elegí un título bastante amplio, es Acceso al Conocimiento. Y específicamente, yo le comenté a Jorge que iba a ser en la UDELAR, pero lo amplié un poco más todavía. Acceso al Conocimiento hoy. Para hablar de Acceso al Conocimiento, lo primero que tenemos que tener en mente es esta gran C. Esta gran C que la tienen que haber visto en muchos lados. Es el ícono de derechos de autor o de copyright que está en la página cero de todos los libros. Y bien, la idea es, ¿qué implicancia tiene esto en el acceso al conocimiento? ¿Qué tiene que ver esta gran C? Tiene todo que ver. Porque esta gran C es la regla general que aplica, y a nivel mundial no tiene nada que ver, no es solo nacional, es a nivel convenios internacionales, por ejemplo, el convenio más grande es el convenio de Berna, plantea las bases de cómo funcionan los derechos de autor. Y los derechos de autor se pueden resumir en esta frase, todos los derechos reservados. Bueno, sabíamos bien porque está bien proteger al autor. Y está bien, además, que sea automático, que el autor no tenga que hacer nada para salir a buscar protección, simplemente lo que tiene que hacer es crear su obra, apenas su obra se crea, queda automáticamente protegida. No hay registro, porque hay gente que confunde, no, tengo que registrar... No, registrar es una cuestión para generar pruebas y es una buena práctica, pero no necesitamos registrar nuestras obras para obtener la protección. Pero esto tiene consecuencias muy, muy importantes. Este régimen de derechos de autor, tal como está planteado en las convenciones internacionales y en la mayoría de los derechos internos de los países, no está pensado para el siglo XXI. Plantea un gran cerco, un gran candado a todo, a todas las creaciones intelectuales, porque obras no son solo libros, obra es cualquier fotografía, cualquier audio, cualquier video, cualquier contenido que, por ejemplo, está circulando en la web. Todas esas cosas son obras. Son creaciones intelectuales plasmadas en un soporte. Esa es la definición legal de obra. Entonces, ¿quién tiene la llave para destrancar el acceso hacia esas obras? El acceso hacia el conocimiento. Hoy la tiene el autor. El autor. El autor o el titular de los derechos de autor. Que no siempre es el autor. Y vamos a ver que en algunos casos y en algunas áreas, casi nunca es el autor. Por ejemplo, investigación científica. A los científicos o personas que publican acá, que están al tanto del sistema de investigación científica, saben que después de que publican sus papers, ya no son suyos. Son de la revista o del lugar o la editorial que los publicó. Depende del contrato que han hecho firmado, pero comúnmente los contratos son bastante abusivos. Entonces, el autor deja de ser el que tiene la llave y pasa a tenerla un intermediario. Pero vamos a ver de qué derechos estamos hablando. ¿Qué es lo que no podemos hacer nosotros? Nosotros, como usuarios de la cultura. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos enajenar la obra. Acá, enfrente, está lleno de casas de reventa de libros usados. Eso está prohibido por nuestra ley. No pasa nada. Van a ver que de esos ejemplos hay mil. El no pasa nada es la regla. No se puede reproducir. Hace poco tuvieron... O sea, ustedes no se vieron afectados acá en Facultad de Psicología. O no sé, la gente de derechos se vio muy afectada con todas las cierres de las fotocopiadoras. Y está bien, ¿no? Era legal. No se podía reproducir. Es algo que sucede todos los días. Y perdón, sigue sucediendo. ¿Qué cambió? Nada. No, por la duda. No se puede reproducir. No se puede distribuir. Pero a ver, ustedes piensan en distribuir y de pronto no están dándose cuenta de qué incluye restribuir. Distribuir incluye alquilar, prestar. Algunos se preguntaron el préstamo público que hacen las bibliotecas si es legal. Yo les puedo afirmar que acá en Uruguay no es legal. Es ilegal. Porque no está previsto el préstamo público como excepción. Porque todos estos verbos que son los que solo el autor tiene la llave, solo podrían habilitarse si cada uno de los autores diera su aceptación por escrito para que las bibliotecas, y no a todas, a cada una de las bibliotecas. Es muy loco el sistema. También están las gestoras colectivas de derechos de autor, pero justo las gestoras colectivas de derechos de autor acá en Uruguay no cubren los libros. Cubren música, más que nada. Distribuir también incluye el préstamo que le podemos hacer a un colega. Mirá, me compré este libro, ya di la materia, te lo presto. Eso está prohibido en Uruguay. La idea es, todo lo que no haya una excepción por escrito en la ley, que las excepciones están en el artículo 45 de la ley de derechos de autor, lo que no está en el artículo 45 está prohibido. Así funciona. La posición de interpretación restrictiva las excepciones. El régimen realmente es muy fuerte. Publicar. Y estamos hablando de publicar. Publicar en la web también. Cualquier cosa que nosotros subamos a la web. Estamos haciendo un curso que está buenísimo. ¡Ah! Esto para mi compañero de maestría o para mi compañero de grado, esto le va a venir, va, pero está por dar la materia, te lo pasa por mail. O distribuir. O lo publico en Scribd o en Slideshare, en cualquier lugar donde podamos subir un PDF, lo estamos publicando. También está prohibido. Traducir. O sea, hay obras que los docentes decimos, esto tiene que llegar, este es el libro con el que tengo que dar clase. De pronto podemos traducir algunos capítulos, hay docentes que lo hacen, me consta, y pasárselo, eso es una traducción no oficial, pero bueno, pasarle a mis estudiantes ese capítulo traducido. Eso está prohibido. Bueno, ni que hablar de adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público. ¿Qué es comunicar y poner? A ver, yo les pregunto, ¿hipervincular qué es? ¿Hipervincular algo en la web? Es relacionar, es poner un enlace, pero no es un acto de comunicación, es un acto de comunicación. Porque no estoy reproduciendo un contenido, tampoco lo estoy publicando yo, ya está publicado. Lo que estoy haciendo es comunicándolo a otro. De acuerdo a nuestra ley, el hipervínculo es ilegal. A ver, ustedes se van a reír y decir, ¿a mí qué me importa? Nadie le da bolilla a esto. Insisto, nadie le da bolilla hasta que a alguien le da bolilla. Pongo ejemplos básicos. El préstamo público era legal, así como el préstamo público de libros era algo que estaba pasando y que no pasaba nada en España hasta que el año pasado se implementó el canon por préstamo público. Porque lo que vendría a ser la Cámara Uruguaya del Libro Nacional, la Cámara del Libro Española, dijo, no, pero esto tenemos que empezar a cobrarlo, che. Si podemos cobrarlo, ¿por qué no? Sí, estaban en su derecho. Y cobran 0,4 euros por libro. En realidad es por las existencias que haya en la biblioteca. ¿Saben cuál fue el efecto de esto el año pasado en España? Cerraron casi todas las bibliotecas de los ayuntamientos. Y claro, las bibliotecas... Acá veo varias caras, varios bibliotecólogos. Las bibliotecas comúnmente son el último del ejón del tarro, más que nada las públicas y las municipales. Y no tienen fondos para pagar eso. Bien. Entonces, a ver, otro ejemplo que tenga que ver el hipervínculo. Ustedes dicen, bueno, no, la web no puede estar... Porque no estaría prohibida la web si fuera así. Pero también en España, el año pasado, sucedió que los periódicos y la prensa que publicaba en la web, dijo, no, pero acá Google News y todos los servicios de recolección de noticias nos están estafando. Hipervinculan todas nuestras noticias. Y logró que saliera una ley que cobraba un hipervínculo cada vez que cobrara a Google específicamente, o a cualquier otro que hipervinculara las noticias. O sea, no solo... En realidad que iban contra Google, pero la ley era genérica. Cualquiera que hipervincule una noticia tiene que pagar. A ver, y lo más cómico fue que Google dijo, pero no hay ningún problema. Ustedes, si no quieren estar indexados en Google, en el programa que ustedes están editando, van al backstage, van a la administración, descliquean y ponen no indexarme a Google y se ilusionan el problema. No vamos a pagar. Y no, no, pero nosotros necesitamos estar indexados en Google. Ah, pero entonces yo te estoy dando un servicio. No me importa, te voy a cobrar. Perfecto, dijo Google. Cuando la ley empezó a regir, los desindexó a todos. Entonces, hoy día, los periódicos españoles, ustedes los buscan y no los van a encontrar indexados, por lo menos en Google News. Los desindexó porque no iba a pagar por hipervínculo. Y como esta, a ver, otro ejemplo que es de acá. Hace menos de un mes, ¿cuál fue la noticia? El 30 de abril empieza a cobrar Ejeda a las peruquerías, carnicerías, bares, que estén pasando cualquier, que tengan una tele prendida. Ejeda es una gestora colectiva de derechos de productores audiovisuales. O sea, por tele prendida cobran. ¿A nadie le rechina eso? O sea, estamos en el siglo XXI. O sea, hay cosas que no... Hay límites para todo. Porque se pueden hacer negocios de la nada. Ejemplo. Yo mañana me junto con un montón que es más. Hace poco nos juntamos con personas que se dedican a hacer diseño de remeras. Dibujantes que hacen diseño de remeras para hacernos la remera de Creative Commons. Si ellos decidieran sacar un montón de diseños y regalar remeras por ahí. Salir y regalar, comprar tres millones de remeras y regalárselas a todos. Al otro día pueden hacer una gestora, la gestora de los señores de las remeras, y cobrarle a cada uno que vaya caminando por la calle por comunicación pública del diseño de su remera. Es tan abusivo como eso el derecho de autor hoy en Uruguay. Entonces, tenemos que pensar que el derecho de autor no es el derecho de autor. El derecho de autor es un sistema. Es el sistema autoral en el que hay tres actores básicos y que cada actor tiene su derecho. Los autores, los titulares de derecho, que son los intermediarios, y los usuarios de la cultura. Y este sistema tiene que estar en equilibrio. Pero no lo digo yo. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 27 pone, en un mismo artículo, declara el derecho humano, el derecho del autor a poder vivir de su trabajo, y el derecho al usuario a acceder y a gozar de la cultura y del conocimiento. En un mismo artículo. Y eso se repite en otros pactos. En el Pacto de Derechos Sociales y Económicos también. ¿Por qué? Porque los que estaban redactando eso entendían que esto era un sistema. Y que hay derechos humanos en juego. Hoy día, me atrevo a decir que los derechos de los usuarios y de los autores están sumamente descuidados. Hoy día, un autor no tiene reglas básicas para que le regulen su contratación. No solo aquí, en cualquier país. No hay ninguna norma que diga que no se pueden incluir en los contratos cláusulas abusivas. Como cesión a perpetuidad y en exclusividad de todos los derechos de autor a una empresa. O sea, a perpetuidad y en exclusividad significa que nunca más vas a poder hacer nada, ni vos ni tus herederos, con esa obra. Y si no la quieren publicar, en realidad, si no la quieren publicar, hay una excepción que pasado un tiempo, si no la publican, vos podés pedir que la publiquen y tienen que publicar. Pero es lo único que le dejaron ahí al autor de derecho. Porque el resto, los contratos que he leído, más que nada, o sea, a mí me vienen muchos docentes que publican los contratos que he leído de docentes que investigan y que publican en revistas arbitradas, yo no puedo creer lo que firman. Es un abuso. Pero vamos más allá de las normas y de las declaraciones. Vamos a ver personas reales. Este señor se llama Horacio Poten. Es un docente de la UBA, profesor de filosofía, desde el año 1999, que comenzó a juntar, digitalizados, todos los autores que él consideraba que eran centrales para sus cursos. Y después fue por más. Dijo, adoraba a Nietzsche, a Heidegger y a... No me acuerdo del otro, el que se murió en el 2004, que ese fue el que salió el día. Adorno, no. Bueno, ya me va a salir. Es un filósofo francés. Ya me va a salir el nombre. La cuestión es que no solo se puso a juntar todo, sino que todos los textos que no estaban traducidos, los tradujo. Y los iba subiendo a páginas que se llamaban Nietzsche-riana, Heideggeriana, y este otro autor que no me acuerdo. Y desde el 99 hasta el 2009, imagínense todo, o sea, además era realmente una pasión que tenía él por estos tres autores, llegó a tener casi obras completas. Obras completas, y más, obras traducidas del francés al español y del alemán al español. Y sus alumnos, y toda Latinoamérica, no solo sus alumnos, agradecidos. La cuestión es que en el 2008 una editorial que era la que tenía los derechos de este escritor, de este filósofo francés, se comunica telefónicamente, ni siquiera vinieron a Argentina, telefónicamente con la Cámara Argentina del Libro, y les dice, necesitamos iniciar un juicio porque quiero que me den de baja todo lo que hay de mi autor, yo tengo los derechos. Y la Cámara Argentina del Libro le inició juicio a este señor, bajó todos los libros que, o sea, le censuró todas las páginas, es más, hasta la de Nietzsche, que estaba en dominio público, Derrida, Jacques Derrida, ahí quedó. Bueno, en realidad fueron los, la editorial, no los herederos de Derrida, la editorial que tenía los derechos de Derrida que hizo que la Cámara de Argentina, es más, pero la Cámara de Argentina del Libro, ¿qué ganaba con eso? Nada. Y sí, está bien, este señor no había hecho las cosas bien legalmente, pero estuvo sometido un año a un juicio penal y en realidad no se demostró daño. Porque era, es muy gracioso, la editorial no le interesaba al mercado argentino ni latinoamericano, esa editorial quería publicar en Europa. Entonces, ¿por qué bajó todos los libros en español? A ver, sí, en realidad porque se quería guardar la posibilidad de que en algún momento le interesara el mercado. Pero entonces, ¿los derechos de quién están primero? ¿Los de los estudiantes de filosofía, los de las personas de Latinoamérica que nunca pudieron leer Derrida en español? ¿O los derechos de la editorial francesa? O sea, realmente es un caso que... Además, este docente, lo único que... Él no sabía que lo que estaba haciendo... Y no era... Era real. Él no sabía que lo que estaba haciendo era un delito penal. Sabía que era una infracción civil. Sí. Pero no sabía que esto era un delito penal en Argentina. Y, bueno, lo sobreseyeron porque descubrieron que no había existido un daño de ningún tipo por esa actividad. ¿No? No lucró. No, no lucró él y no le hizo perder plata a la editorial. Nadie perdió. Los que perdieron fueron los lectores y los estudiantes de filosofía. Esta presentación la dejé en Slideshare de Creative Commons. Slideshare Creative Commons Uruguay. Buscan y la encuentran. Y acá tienen hipervínculos para profundizar en estos casos. Otro caso es el de Diego Gómez. Este es un muchacho colombiano que el año pasado... Yo justo estaba en Colombia en el momento que saltó todo el lío. Por eso me enteré. que es un estudiante de posgrado. Se dedica a anfibios. Era estudiante de posgrado en provincia, en una universidad chiquititita de Colombia que tiene muchas universidades. Y se dedica específicamente a estudiar los anfibios de Colombia. Es estudiante de biodiversidad. Entonces, ¿qué hizo él? Primero, ¿cómo acceden los estudiantes de posgrado de universidades de provincia a los materiales específicos? Acceden a través de Internet intercambiándose y cambiando entre ellos todo lo que escriben se lo pasan. Es más, este muchacho tenía como 4 o 5 grupos de Facebook de diferentes estudiantes de diferentes universidades en los que intercambiaban material. Utilizaban las redes sociales para intercambiar material. ¿Qué le pasó? Le pasó que un material que intercambiaron en una red lo pasó a otra red. ¿No lo hacen ustedes continuamente? Bueno, todavía sigue pendiente, no ha salido la causa de él. Lo que compartió fue una tesis de un estudiante de otro posgrado y esa tesis, ese estudiante la había publicado en Scribd. O sea, ya estaba publicada en la web. No es que le robó la tesis del escritorio, la digitalizó y se la publicó. No, ya estaba. Lo que no le gustó fue el hecho de que la haya puesto en un grupo de Facebook por algo. O sea, no sé por qué, una razón personal. La cuestión es que, sí, lo que hizo es un ilícito penal. En Colombia y acá también, ahora después vamos a ver que las reproducciones, porque descargar un archivo es una reproducción y volver a cargarlo y colocarlo en la web es reproducción y publicación. Son las reproducciones, aunque no tengan fines de lucro y no dañen a nadie, acá son delito penal y allá también. Solo que en Colombia le daban de 4 a 8 años de prisión por una reproducción y acá nos dan una multa de hasta 10.000 URs, que es mucha plata. Así que, no digan, ah, bueno, es multa. No, es mucha plata. Yo, si me llegan a demandar por esto, seguro que voy en prisión, pago el equivalente en prisión porque no tengo para pagar ese dinero. Bien. También les paso, les dejo el link para que puedan informarse más porque la organización Carisma, que es una organización que pelea por los derechos digitales, se solidarizó con lo que le estaba pasando a este estudiante de posgrado y saldió con esta campaña que vieron antes y el link compartir no es delito y, bueno, espero que tenga un buen fin esto. Al anterior, a Potter, lo sobreseyeron. A él, no sé. Bueno, este es un caso que va aún más más allá porque este chico se llama Aaron Swartz, era de Estados Unidos, es un chico, es el chico prodigio de la informática de principios del siglo, cofundador de Creative Commons, fue el que generó toda la parte de especificaciones técnicas. Aaron, además era activista, activista por la liberación y el acceso al conocimiento, a favor del acceso abierto. Fue el creador, a ver, a los 12 años generó, antes de que existiera Wikipedia, generó su Wikipedia y ganó un proyecto porque la misma idea, idéntica, solo con otro motor de software, la generó él en un concurso de los 12 años. A los 14 desarrolló el RCS, no sé si ustedes conocen, el RCS es la razón por la que ahora nosotros podemos generar nuclear noticias como la Google News está basada en el RCS, nuclea diferentes fuentes y te las presenta en un mismo lugar sacando información de varios lugares de Internet. Fue fundador de Creative Commons a los 16 años, fue el que lideró el movimiento SOPA, no sé si recuerdan, no queremos SOPA, Stop Online Parasy Act. Era una ley que en Estados Unidos querían implantar para que no existiera en Internet ningún contenido, o sea, que los intermediarios de Internet censuraran todos los contenidos que no se demostrara que los que los subían, a ver, querían destruir la Internet, básicamente. porque es muy difícil probar que vos sos el autor de lo que estás subiendo. La censura iba a ser totalmente legal y lo logró. Y no solo eso, sino que en Estados Unidos existía un sistema en las cortes judiciales. A ver, el derecho en Estados Unidos no es como acá, que nosotros tenemos leyes. Allá ellos tienen casos, tienen leyes y tienen casos. un abogado o una persona que quiera saber un poco de sus derechos tiene que tener acceso a las bases de jurisprudencia. ¿Saben lo que hacían en la Suprema Corte de Estados Unidos? Les vendían, o sea, te cobraban por sentencia cero coma tantos dólares, o sea, que si descargabas todo lo que necesitabas, a veces te pagaban miles de dólares. Y lo que él hizo, pero eso estaba en dominio público y legalmente no podía hacerlo el gobierno. Lo que hizo fue hackearle la base, la descargó toda por atrás, la publicó en un sitio paralelo y dijo que me metan en prisión por hacer lo que legalmente puedo hacer y no le pudieron ganar esa. Les boicoteó Sopa, les boicoteó la ley y además les hackeó legalmente la base de datos porque lo que quería es que se diera al público a sus derechos, que pudiera la gente acceder a sus derechos. Bueno, lo tenían acá. Cometió un error, se peleó en una conferencia, así como estamos ahora, una conferencia sobre acceso abierto, se peleó con un señor de JSTOR, las bibliotecólogas tienen que conocer por acá, JSTOR es como el Sevier u otras revistas arbitradas, pero revistas arbitradas que facturan miles de millones de dólares y lo increpó y le dijo ¿cuánto sale de toda tu base? ¿cuánto me sale tener todo JSTOR? ¡Ah! 200 mil millones de dólares le dijo el dueño, bueno, el representante. Le dijo no sale nada a tener JSTOR porque vos tenés aire, porque los que escribieron no fueron ustedes, los que revisaron los trabajos no fueron ustedes, lo único que tienen es renombre, o sea, publicar en JSTOR es algo que todos los científicos quieren, por eso es que JSTOR tiene poder, ¿ah? Pero lo que hizo, se metió en la, porque él estudia en Harvard, en realidad estudia y da clase, porque él nunca estuvo en el sistema, él nunca terminó el liceo, él nunca hizo, terminó en la universidad, porque no le interesaba y porque estaba por encima de todo eso, pero en Harvard y en el MITS era el número uno, lo doraban, ¿ah? Entonces tenía entrada y salida, eh, entraba y salida naturalmente, se metió en los, en los, en la biblioteca, instaló un software en el que empezó a descargar todo JSTOR, ¿por qué? Porque las bibliotecas de las universidades pagan, ¿ah? Nosotros pagamos a nivel país hoy día, pero hasta hace poco estamos pagando a nivel universidad e instituciones de enseñanza, pagan para acceder a la actividad, a los, a la producción científica, ¿ah? Cualquier persona no puede, hay que pagar para poder ver eso. Empezó a descargar toda la revista, lo agarraron, ¿ah? La cuestión es que lo agarraron, pero ya lo tenían entre ceja y ceja. Lo tuvieron muchos años persiguiéndolo, aumentándolo, cambiando las leyes para aumentar la pena, al final lo iban a imputar, ya estaba por salida de sentencia, con 35 años de prisión y una multa de un millón de dólares. en realidad por una cuestión de desobediencia civil porque él no iba a publicar, eso nos vamos a quedar con las ganas de saber si lo iba a publicar o qué iba a hacer con eso porque se suicidó el día antes de que se supiera que lo iban a sentenciar. Fue tan grande la presión que recibió por parte del Estado que no aguantó. Entonces, hay poder y hay cuestiones detrás, hay intereses detrás de la industria, hay una industria de acceso al conocimiento y es difícil a veces meterse con ella. Les recomiendo, pero les súper recomiendo que vean este documental, está libre en la web con una licencia Creative Commons que se llama El hijo de Internet o de Internet Soundboy, el hijo, en realidad la traducción es el chico que quería poseer Internet porque lo que él quería era liberar el acceso al conocimiento en general. Y también les dejo un hipervínculo en la presentación que ya está publicada para que lean un poquito más sobre qué pasó con él. Y acá también tenemos nuestros casos. No son tan rimbombantes como el caso de Aaron Schwartz, pero hubo revuelo importante por el tema de las fotocopiadoras en la Galería Monte Carlo de la Facultad de Derecho. Y los estudiantes salieron a la calle, armaron movilización, juntaron 70.000 firmas. ¿Y qué pasó después de esto? Nada. No pasó nada. Sí, el INPO con buenas intenciones, me consta, sacó una biblioteca digital que hay que pagar, sí, pero bueno, sí hay que pagar, pero es... Pero los estudiantes están acostumbrados a estudiar... ¿Alguien le preguntó a los estudiantes cómo estudian? ¿Están acostumbrados a estudiar en libros digitales que no se pueden imprimir, no podés apropiarse de...? En realidad, quedó por esa la biblioteca del INPO y no se está usando. Es la realidad. Y lo que se está usando es lo mismo de antes, solo que en otro lado. Seguimos con una cuestión media de hipocresía, ¿no? Cerramos la Galería de Monte Carlo y lo que hicimos fue correr los locales para otros lados. Probablemente hayan surgido más por acá por la vuelta. Acá hay un post también que está bastante bueno. Hay un movimiento que hace rato que viene, formo parte también, además de formar parte de Creative Commons, por el movimiento de derecho a la cultura que hace todo este tipo de reivindicaciones y en este caso el post es por el derecho a estudiar. Entonces, nos queda la sensación de que obviamente algo andó mal. La ley tal como está planteada hoy, la ley de derechos de autor, no es funcional, no es realista, no tiene nada que ver con las prácticas sociales diarias. Vamos a dejar de tapar el sol con la mano. Nadie pretende quitarle los derechos a los autores. No, lo que se pretende es un mejor equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, necesitamos aumentar la cantidad de limitaciones excepciones al derecho de autor. Ya existe hoy un proyecto ley aprobado como proyecto ley, o sea, lo presentaron en ocasión del problema con las fotocopiadoras, lo presentaron los estudiantes del Centro de Estudiantes de Derecho apoyados por la FEU. El rector anterior apoyó también esa moción. Fuimos varios a defenderlo al Parlamento, fueron los bibliotecólogos, fueron del Movimiento de Derecho a la Cultura, fue gente del Consejo de Derechos de Autor. La cuestión es que cambió la bancada y ahora tenemos que empezar de vuelta. Pero vamos a empezar de vuelta y la idea es no quedarnos con esta hipocresía de no pasa nada entonces, ¿ah, total? Porque ya les dije, no pasa nada hasta que pasa. y esto de estar con la espada de Damocles colgando continuamente, pero yo solo es el efecto paralizador de proyectos que causa la Ley de Derechos Autores increíble. Conozco gente que tiene discos antiguos que quiere digitalizarlos y subirlos a la web como forma de preservar el patrimonio y me dice, yo no me puedo presentar con esto a un concurso del MEC porque está buenísimo, pero esto va contra la ley. Proyectos de digitalización de libros de bibliotecas que se están desintegrando pero bueno, algunos que sabemos que están en dominio público y otros hay obras huérfanas, hay obras que no se sabe dónde, se sabe el autor pero no se sabe quién es el heredero, dónde está, porque los derechos de autor duran hasta toda la vida del autor y 50 años más acá en Uruguay, en otros países son más. entonces tenemos el patrimonio o sea, los autores conocidos esos no van a morir, siempre va a haber alguna reedición pero los autores el patrimonio de esos autores desconocidos darles una oportunidad de que sean conocidos en otro momento o que se preserve el patrimonio cultural eso no está sucediendo porque esos proyectos están trancados porque no existen limitaciones que puedan una biblioteca preservar o subir y digitalizar un montón de obras ha pasado a ver, pongo más ejemplos en Facultad de Arquitectura reciben continuamente donaciones de planos cada vez que se muere un arquitecto famoso los planos y toda la producción de ese arquitecto termina en Facultad de Arquitectura el Instituto de Historia de Arquitectura me dice los tenemos ahí pero no podemos hacer nada porque cuando lo reciben en ningún momento el consejo da las gracias el consejo pero dice no hay una sesión de derechos no hay una sesión de plano no es lo mismo la sesión de plano o una fotografía o sesión de fotografías antiguas te ceden la fotografía pero los derechos de autor hay que cederlos también por escrito entonces hay determinadas instituciones que están acumulando nuestro patrimonio histórico y lo siguen acumulando ahí y no tienen dinero para preservarlo tampoco ojo eso va a morir llegar a Facultad de Arquitectura y ver son de agarrotipos que nos donaron amontonados en un rincón pero son de agarrotipos antiquísimos y sí pero no podemos hablar porque no sabemos de quién son son obras huérfanas no tienen a quién preguntarle si pueden preservarlos y si pueden reproducirlos y digitalizarlos y ahí quedan el efecto paralizante de la falta de excepciones es importantísimo otra cuestión importante tiene que ver con despenalizar los usos sin fines de lucro aquí en Uruguay ya les conté que existe como delito penal la reproducción de obras sin fines de lucro y sin dañar al autor a ver los tres millones de uruguayos teníamos que estar en la cárcel todos porque eso al hacer un click eso hace que cualquier cosa que bajemos de internet no piratería no estoy hablando de piratería estoy hablando de cualquier cosa que bajemos de internet si el autor no se gastó en poner yo permito que usted lo reproduzca y que lo publique en otro lado o no lo publique o solo para uso personal o con fines comerciales o sin fines comerciales tiene que poner todo para qué se va a usar la obra bueno si el autor no lo pone se configura el delito punto entonces basta de hipocresía y eso ¿por qué no lo liberamos? y no solo eso sino que son durísimas las penas pasó hace poco hay un semanario en Colonia el ECO no sé si ustedes se enteraron la noticia que fue clausurado a ver la libertad de prensa ¿saben por qué fue clausurado? por usar software sin licencia el software también está regido por los derechos de autor como no tenían las licencias en todas las máquinas de software que estaban usando lo que hicieron fue requisar todas las máquinas de periódico la libertad de expresión y la libertad de prensa nadie se le ocurrió decir no pero esto no es normal no podemos llevarnos todas las máquinas de un periódico y después se enteraron de que el que estaba llevando adelante la demanda penal era una persona que lo que había hecho era montar una cámara antipiratería para salir a perseguir particulares y que le pagaran plata y no representaba a nadie cerraron ese periódico porque cualquier chanta puede más porque tiene los derechos de autor en realidad ni siquiera demostró tener los derechos de autor decía que representaba a DOV y no representaba a DOV la cuestión es este periódico cerró y cayó una demanda penal sobre los dueños del periódico esto se puede arreglar por la vía civil yo no digo que cualquiera pueda reproducir lo que quiera utilizar software trucho no no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo dejemos para la órbita penal lo que amerita ser de la órbita penal esto es algo que se puede derimir perfectamente en la órbita civil y cobrarle lo que haya que cobrarle demostrando representación previamente y por último lo que tiene que ver con el acceso abierto como política pública es básico que nosotros como contribuyentes y el gobierno como gestor de nuestro dinero entienda que lo que se paga con dinero público debe ser de todos ya lo pagamos ya está entonces si nosotros estamos comprando materiales de estudio para cargar en las seis balitas por ejemplo ese material tiene que quedar para el que el niño en las seis balitas el vecino si va a escuela privada y no tiene seis balitas se lo puede pasar a la abuela que quiere leer ese material también se lo podría pasar ¿por qué? porque no lo pagó el niño lo pagamos todos eso es un ejemplo hay mil ejemplos todos los materiales financiados con dinero público deberían estar licenciados con una licencia Creative Commons porque repito ya lo pagamos y bueno y por casa ¿cómo andamos? andamos bastante bien en los últimos años andamos realmente es más les cuento que Creative Commons como 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 organización tuvo su germen y nacimiento aquí en la Udela es más de grupos yo ahora estoy mirando a Inés surge también de gente de software libre que también hay un grupo muy fuerte de software libre en la Udela pero no es solo que surgió Creative Commons la Udela como institución tomó muchas decisiones decisiones que la que la llevan a hacer a ir en camino hacia una universidad abierta y les cuento básicamente que son tres y son todas del año 2013 y se están implementando de a poquito ahora hoy ya en la feria vimos varias de las implementaciones de estas decisiones la primera es que los proyectos de investigación de lo del AR deben ser de acceso abierto es lo que les decía hoy la universidad de todos la paga se financia entre todos entonces todo lo que produzca la Udela debería quedar a disposición del ciudadano para que la sociedad también pueda aprovecharse del progreso científico que proporciona la Udela la otra resolución tiene que ver con los recursos educativos una cosa es la producción científica que está encaminada para actividades de investigación y otra cuestión diferente son los recursos educativos que es la actividad de enseñanza estoy hablando desde las presentaciones que hacen los docentes en clase hasta las propias clases grabadas que los docentes quieren poner a disposición de de sus estudiantes en la EVA o en otro lado hasta manuales toda la producción también de recursos educativos se decidió en otra resolución adoptar un criterio de apertura para los recursos que están en los entornos virtuales pero estas dos decisiones se tuvieron que materializar porque es muy lindo decirlo pero después hay que hacerlo y por último otra que me parece que hay que recalcar también que es que también en el 2013 se declaran prioritarios en la UDELAR el software libre y los formatos abiertos antes inclusive que saliera la ley de software libre a nivel Estado ya la UDELAR había adoptado y Amaya viene trabajando pero una cuestión es trabajar en los hechos y otra es tomarlo como política me parece muy importante entonces ¿qué hace la UDELAR? básicamente se pasa a dos movimientos se une forma parte porque esto es algo que va más allá de lo local esto es global se une a dos movimientos que ya existían en el mundo el movimiento de los recursos educativos abiertos es el logo de la UNESCO la UNESCO viene hace muchos años peleando porque los recursos educativos sean abiertos incluso hay una declaración la declaración de París del año 2012 que dice que le pide a los gobiernos que lo que gasten en materiales de estudio sea libre Estelia es licenciado de forma libre es más creo que en esa misma resolución se nombra a Creative Commons ¿por qué se nombra tanto a Creative Commons? porque para que algo sea libre y se entienda que todos en todo el mundo que eso es libre tiene que haber un lenguaje común y las licencias de Creative Commons son íconos entonces si yo libero algo acá y lo quiere bajar un docente en Nueva Zelanda va a entender porque el ícono de la licencia es universal y hoy día de hecho es un estándar lo están aplicando casi todas las plataformas de contenidos en la web y por otro lado también se pasó al movimiento del acceso abierto que es el acceso abierto a la investigación científica ¿y cómo implementó estas resoluciones? las implementó creando el Colibri o sea creando una ordenanza que lo reglamentaba que especificaba que las licencias con las que se va a subir el material al Colibri son las licencias Creative Commons y son licencias libres y creando el Maceva hoy el Colibri está en la órbita del CESI aunque están participando todos los servicios obviamente pero alguien tiene que gestionarlo y el Maceva está en la Comisión Sectorial de Enseñanza en el PROEVA el Programa de Educación Virtual que el Colibri básicamente lo que tiene son todos los papers las investigaciones científicas y el Maceva implementó diferentes modalidades porque en realidad lo que estaba pasando es que pocos docentes crean o los docentes que crean no comparten entonces les da la oportunidad para compartir libremente material y para crear material nuevo ustedes vieron en los stands ahí por ejemplo las polimedias cualquier docente que quiere desarrollar un tema para no tener por ejemplo que darlo en clase porque no le da el tiempo o porque ese tema no está no lo prioriza puede decir bueno lo dejo disponible como una píldora en mi curso virtual pero no se lo deja lo deja disponible para sus estudiantes al filmarlo y guardarlo en el repositorio Maceva lo deja disponible para toda la universidad y no solo para toda la universidad lo deja disponible para todo el Uruguay y todo el mundo esa es la idea y que otros docentes puedan retomar ese material y de acuerdo siguiendo las instrucciones de la licencia hacer algo con eso que es lo que el docente habilitó porque todas las licencias no son iguales vamos a ver que hay licencias que habilitan determinados usos y otros no ¿cómo logramos que las obras sean libres? licenciándolas ¿ah? ¿y qué son las licencias? y son simples contratos son herramientas que permiten que los autores ejerzan sus derechos pero de una manera diferente comúnmente ustedes piensen que los autores ejercen sus derechos para vender o para sacar dinero pero no siempre los autores quieren eso por ejemplo los docentes rara vez queremos sacar dinero de una presentación de un documental que hayamos hecho de una clase grabada o hasta de un manual que hayamos escrito a nadie se le ocurre vivir de eso por Dios lo que queremos es compartirlo y sí que nos asignen la autoría o sea es nuestro lo hizo que nos reconozcan el trabajo pero además también nos pagan en muchos casos para hacer eso no todos yo sé que ahí viene una gran discusión de bueno ¿se espera además de mí que produzca material educativo? no hay docentes que estamos en mi caso yo estoy para eso y a mí me encantó que por fin lo del AR genere una instancia en la que yo pueda legalmente poner mi material a la disposición de otro y les cuento para los que no tienen ni idea de qué son esas licencias les cuento no les voy a explicar una por una el funcionamiento pero sí les voy a mostrar la lógica para que entiendan cuando las vean y les voy a decir dónde pueden ir a buscarlas les pueden ir a buscar a la página web de creativecommons.ui presiona el botón que dice seleccionar licencia y les van a salir estas y por qué el semáforo hay un semáforo que va de rojo amarillo a verde porque esto va de lo más restrictivo que es todos los derechos reservados hasta una liberación gradual de algunos usos esta licencia no habilita usos comerciales y no habilita que otro genere una obra derivada que modifique mi obra pero sí habilita que circule libremente para usos educativos por ejemplo mientras sean sin fines de lucro puede circular y esta es la más restrictiva después esta habilita que se generen copias y obras derivadas siempre y cuando la obra derivada tenga la misma licencia y así seguir hasta la la primera de todas que lo único que pide la más libre de todas lo único que pide es que me citen que me reconozcan el trabajo pueden hacer lo que quieran con mi obra pueden venderla si quieren pueden modificarla hacer un remix con otra obra pero me citan como fuente si hacen un remix me citan si la distribuyen la imprimen y la venden me están vendiendo me están haciendo de editorial gratuitamente genial gracias pero citame decir que yo soy el autor esas son las seis licencias que en realidad están muy bien descriptas en la página web los iconos marcan una condición ustedes cuando entienden qué significan los iconos van a saber qué condición está poniendo el autor y por último no sólo tenemos licencias que son contratos básicamente lo que tenemos también son dos sellos uno perdón el de abajo es el sello de dominio público ¿para qué sirve eso? cuando nosotros encontramos un material en la web de un autor que sabemos que murió hace más de 50 años y que es un autor nacional podemos volver a subirlo en otro lado pero es bueno marcarlo como que está en dominio público en realidad lo que estamos haciendo es sellar obra ajena marcándola explicándole al otro al que la va a bajar que eso está en dominio público y la que está más arriba en realidad también está poniendo en dominio público pero no es sobre obra ajena es sobre mi obra es una renuncia estos son contratos que ponen condiciones pero yo acá no renuncio a mis derechos pongo condiciones así arriba la Creative Commons cero se llama es una renuncia total a mis derechos también se puede hacer acá en Uruguay uno puede renunciar no a todos sus derechos porque hay derechos que son irrenunciables por ejemplo el derecho de autoría es un derecho moral uno no puede renunciar y decir no, ni me cite no hay que porque si no termina en casos de plagio pero por ejemplo en fotografía cuando si alguien tiene usa una fotografía y el autor renunció a sus derechos puede no hacer ningún tipo de alusión al origen puede utilizarla en diseño gráfico se usa mucho porque en chastrar la foto ponerle letra encima a veces para determinados usos y bueno esta presentación está disponible para que ustedes la descarguen si quieren hacer la misma presentación si quieren presentar esto y difundirlo pueden cambiarla y pueden modificarla está con una licencia Creative Commons y bueno será hasta la próxima gracias aplausos